El uso extensivo de combustibles y la contaminación han provocado el cambio climático, un fenómeno producto del calentamiento global y que causa cambios en los patrones meteorológicos. Para analizar este fenómeno se realizó en la UCR el primer simposio sobre cambio climático y biodiversidad. La charla magistral la impartió el doctor José Sarucán, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y ganador del prestigioso premio Tyler, el equivalente al premio Nobel del Medio Ambiente. Recurrir a la diversidad biológica y buscar otras formas de producir alimentos que no sea solamente la agricultura tecnificada fueron sus recomendaciones para enfrentar los retos del cambio climático. La agricultura tecnificada funciona bien en ciertas condiciones y tiene producciones muy altas y ha sido muy importante. Lo que no es correcto es pensar que esa es la única manera de cambiar o mejorar la agricultura en todo el mundo en todas las condiciones. Eso no es posible. Esto ya ha demostrado que tiene costos económicos, costos sociales, costos ecológicos que simplemente son inaceptables. Este primer simposio arco temáticas como el impacto del cambio climático en los ecosistemas, la mitigación y adaptación de este fenómeno en sectores como el transporte y la agricultura y la comunicación y aprendizaje sobre el cambio climático. Eso fue una de las metas que la sociedad civil, que la ciudadanía costarricense viniera a informarse realmente de los últimos acontecimientos con respecto a cambio climático. Para eso tenemos personas de 14 países de Latinoamérica, Estados Unidos y Alemania. Los expositores son líderes mundiales en cada una de las temáticas. Este evento fue organizado por la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas Relab, la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica y la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. La refinadora costarricense de petróleo Recope y el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología contribuyeron con el patrocinio.